Aprovecha el increíble combo trabajo. Ahora el Galaxy Note 20 o Tab S7 incluye un año de licencia a Microsoft 365 personal. Instala Microsoft Office hasta en 15 dispositivos y potencia tu productividad. Recuerda, el Galaxy Note 20 y Tab S7 incluyen un año de licencia. Equipos homologados por la ATT.